Ya hemos visto que pagamos por buscar en la red siendo objeto de la publicidad. Pagamos por algunos sistemas de correo electrónico porque nuestros correos son estudiados por las agencias publicitarias. Y pagamos por entrar en algunos sitios siendo rastreados por las cookies. Los consumidores se han convertido en consumibles. Somos observados y comercializados. Y por si fuera poco, el comercio en la red parece estar yendo un paso más lejos y tal vez en una dirección más problemática. Intentan meterse más profundamente en nuestras mentes para dar forma a lo que queremos, incluso antes de que sepamos qué queremos. Estudiamos el historial de sus compras pasadas y luego usamos eso como estadística para hacer predicciones sobre en qué otras cosas de este amplio catálogo de productos puede estar usted interesado. Lo que Jeff Bezos dice es que es un nuevo nivel de interacción con los clientes y algo que está definiendo el nuevo comercio en la red mediante recomendaciones. Una forma de pensar en eso es como si redecoraras la tienda para cada cliente que entraba. Si piensas en una tienda física, eso sería imposible. No puedes cambiar los muebles y colocar productos que puedan interesar a un cliente determinado. Es muy difícil. Pero en una tienda online sí puedes hacer eso. Puedes redecorar la tienda para cada cliente. Puedes ayudar a que la gente encuentre cosas que no conseguiría de otra manera. Los motores de recomendación permiten a las empresas personalizar continuamente sus ofertas en función de nuestros intereses y conducta. El íntimo conocimiento de los clientes da a las empresas de la red una buena salida en la competición con los detallistas del mundo real. Uno de los mejores ejemplos es Netflix. Para su negocio es fundamental un algoritmo computador llamado CineMatch, que utiliza las preferencias de los clientes para identificar otros DVDs que puedan gustarle. El gusto por las películas es muy personal, pero nos hemos dado cuenta de que si pedimos a la gente que nos diga qué otras películas le han gustado, nuestro sistema de computadoras puede hacer un buen trabajo, ayudándoles a escoger películas que desearían ver en el futuro.